¡Suscríbete! No lo hice solo porque me ayudó la bibliopelicomique el titán colosal xdxd de dejaré su canal en la descripción de este vídeo el hizo el guión y yo hago el resto Bueno empecemos con esto Cuenta la historia que en un mundo en un planeta del universo de Isayama en una isla en unas murallas se hallo un extraño ser que se alimenta del miedo de las personas llamadas bohar por los revolucionarios Mugle los demás le llaman eso en la infancia de Eren Heager se presenta una cosa que nunca habría previsto un día Eren camina por el bosque en busca de una niña llamada Mikasa en ello encuentra el terror de ver a un titán Eren huye de aquel titán y SW intentó refugiar en una casa que curiosamente era la casa de los secuestradores ¿Qué pasa niños? ¿Me escondo de eso eso? El titán entra a la casa y se come a los secuestradores Eren libera a Mikasa y huye camino a su casa Eren ve a alguien acercarse era la madre de Mikasa con las tripas al descubierto Si nada habría sido más traumático pero Mikasa activó el poder despertado y le perdió el miedo Entonces los encontraría Grisa Geager el monstruo toma la forma de un lobo de Tasmania muerto y huye asechando a lo lejos Gracias Nuevamente volvemos al universo de Isayama el tercer planeta de una pequeña estrella una pequeña isla unas murallas el de RG Aguirre Persgeal Bogart sin resultado Entonces escucha algo Grisa Grisa reconoce esa voz es la voz de Diana Grisa no comprende de pronto Diana se vuelve titán en intenta comerse a Grisa Pero Grisa llorando se transforma en titán y se aleja regresa donde Eren y corre Al año siguiente mientras Reiner, Bertot, Marcel y Annie discuten por la fogata aparece un titán y trata de comerse a Reiner Marcel se transforma en titán y lo rasguña el titán que intentó comerse a Marcel era Pennyweight con figura de poco titán Marcel lo mata entonces aparecería el titán de Ymir y ataca a Marcel por la espalda y Reiner la mata al reaccionar Y transformándose en titán y enseguida van a las murallas donde Marcel corriendo llega a las murallas y lanza a Bertot que como titán destruye el muro Seguido entra Marcel y es agarado del cabello por Grisa Gaguer titán Marcel es golpeado por Grisa Entra Marcel y es agarado del cabello Marcel con su mandíbula le rompe la mano y lo rasguña una y otra vez Seguido va a un edificio y escupea Reiner Se transforma en titán y combate con Grisa ganándole Seguido secuestran a Grisa pero en el camino Pennyweight diciendo aquí los espero Nuevamente volvemos al universo de y se llama Marcel menciona que esta isla es muy terrorífica Marcel piensa que esta isla tiene una fuerza Que le hace hacer esto Por lo que es mejor irse Y no creo que esta fuerza sea la coordenada Así que tendremos que regresar Aunque este titán no sea el progenitor evidentemente Pues no controla a los titanes Será volver con algo Será volver a ver a nuestros parientes y a nuestra familia Salvo Pennyweight no puede atacarlos porque Mientras más gente hay Más difícil es atacar porque Lo que a alguien le puede dar miedo al otro no Y así fue como regresaron Le dieron el poder de Grisa Jäger a Porco Lo que hizo que Marcel No cumpliera su objetivo Pues Porco recibió un poder titán Se que Jäger planea atacar la isla en 5 años Mientras que en los muros Se arma una reconquista chinganchina Donde aparentemente el muro María fue recuperado Y la zona fue llamada La tierra maldecida Porque todo lo que ocurre allí Regresa con un trauma Por otro lado La gente parece haber olvidado la memoria Excepto mi casa Por ser un Ackerman ¿Qué pasará en la siguiente parte? Que te haya gustado Despejad el link de su canal en la descripción Yo me despido Yo soy Ghost Y te digo Luba Hasta el final Un fuerte ¿Cómo es posible eso? En otras noticias La Biblia Policómic también está Aterrando su video ¿Por qué será eso? En otras noticias Se informa que alguien secuestra Y se llama Nosotros no lo secuestramos No Nos trajimos invitado No lo secuestramos No lo secuestramos Lo invitamos ¿Verdad? Al parecer su boca amordazada No le permite Digo Su boca tapada Con una bufanda No le permite hablar ¿Entendieron? No lo secuestramos Repito No lo secuestramos En otra noticia